de los últimos acontecimientos que se registran en Cartago y la región. Vamos de inmediato con la primera noticia, la visita del gobernador de los Vallecaucanos a la ciudad de Cartago nuevamente. No fue para rendir cuentas, fue para entregar dos obras a la comunidad cartagüeña. La primera, una parte del tramo de los kilómetros que se ejecutan en la avenida Santa Ana y la otra, las obras que se realizaron en el CAF. Una vez más, el gobernador de los Vallecaucanos, Ubeymar Delgado, hizo acto de presencia en la ciudad de Cartago. En esta oportunidad, el subarribo al municipio norte de Vallecaucano tuvo como finalidad entregar dos obras que durante su gobierno se adelantaron. Inicialmente, un tramo de la doble calzada Avenida Santa Ana y posterior, la restauración del CAF. Estamos entregando la primera etapa de dos etapas. Son cuatro kilómetros, ya están listos el primer kilómetro totalmente y el segundo kilómetro ya para terminar algunos detalles. Es una obra que le va a servir mucho no solamente al aeropuerto Santa Ana de Cartago, sino al propio municipio, a la municipalidad, al norte del Valle, catapulta su desarrollo, catapulta el aeropuerto. El gobernador recordó la inversión que se efectuó para esta, que es una importante obra para los cartagüeños. Un costo de 14 mil millones de pesos. Con la interventoría, yo creo que estamos demostrando con hechos reales que la gobernación del Valle no solamente pagamos la deuda en un 90% de los 643 mil millones, 575 mil millones, de tal manera que quedan aforados solamente como por pagar el 10%, pagamos el 90%, la deuda será de 68 mil millones para el año entrante y están aforados 170 mil, o sea que sobrarán 102 mil. Estamos muy contentos porque pagamos la deuda, pero además estamos haciendo obras en todos y cada uno de los municipios del norte del Valle, como este precisamente. La vía Santa Ana ha sido una de las que mayor accidentalidad y víctimas aportaba a las estadísticas. Por esa razón se pensó también en la necesidad de una doble calzada. Tuvo algunos inconvenientes de orden ambiental, pero afortunadamente se le hicieron los estudios, se buscaron los perfiles ambientales mejores que permitieran salvar de 199 samanes, se salvaron 26. No, se tardan solamente 26. Sí, se tardan solamente 26. Se salva el resto. De tal manera que es muy importante que, lo voy a decir, se salvan más o menos 70 samanes, 73. Se estima que para el mes de marzo se realiza la entrega total de la obra. Sin embargo, los contratiempos que se han suscitado pareciera dejar entrever que el plazo no será el acordado. Vamos a cambiar de tema. El secretario de Tránsito y Transportes de la ciudad de Cartago recordó a toda la ciudadanía que a partir de las 9 de la noche de este 31 de diciembre no se puede circular en motocicletas. Recuerden, se van a hacer operativos por parte de Tránsito en conjunto con la policía. El secretario de Tránsito y Transporte de la ciudad, Edison Betancourt, recordó a los habitantes de Cartago que este 31 de diciembre no se podrá transitar en motocicletas después de las 9 de la noche. La única restricción es para el día 31 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, prohibición de desfiles, prohibición del tránsito de motos a partir de las 9 de la noche, el día 31. En este momento gozamos de buena tranquilidad, vamos a seguir con ello. Recomendaciones que encendamos la luz, los niños adelante cero y pues continuar con una época tan bonita como es la Navidad y decirle a los cartagüeños y los que nos visitan, comportémonos. Estamos haciendo un plan con los taxistas, se llama entrega a las llaves, las personas que van a los establecimientos públicos con los cuales ya nos reunimos. Hemos hecho de que en la cuenta, o sea, cuando usted compra su licor, ahí está incluida la carrera para que lo lleven a su casa, para que tenga tranquilidad, de tal manera que deje su carro, deje su moto, que en la cuenta vamos a incluir esa partecita del taxi. De acuerdo al funcionario, después de las 9 ya se han dispuesto de operativos en conjunto con la policía y diferentes calles de la ciudad para controlar que sí se cumpla con la restricción. Tomó posesión el nuevo comandante de la policía en el departamento del Valle del Cauca, el Teniente Coronel Fernando Murillo deja el cargo porque va a su curso de ascenso, el cual tendrá lugar en la capital de la República. Se hizo oficial la entrega de mando en el comando de la policía del departamento del Valle del Cauca. El Teniente Coronel Fernando Murillo deja la comandancia de esta región para realizar curso de ascenso en la capital de la República. En su reemplazo llega el también Teniente Coronel Camilo Álvarez Ochoa. Ahora vemos algunos cambios, pero son cambios mínimos. Pero lo más importante es integrar a todos los ciudadanos, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación en este trabajo son muy importantes porque resaltan la labor de la policía, pero también nos hacen ver los errores para nosotros poder cambiar esos errores, esas equivocaciones. Como todo ser humano tenemos errores, tenemos equivocaciones. Si ustedes nos lo hacen ver, tomaremos todas las medidas para no volvernos a equivocar. Eso es lo que queremos, integrar, hacer un equipo de trabajo con las entidades político-administrativas, con la señora gobernadora, los señores diputados, los medios de comunicación, las fuerzas militares, la fiscalía, que la fiscalía y los jueces son importantes para que todo el procedimiento que hace la policía termine en un final que todo el ciudadano quiere, que este delincuente pague las penas en un sitio de reclusión. Eso es lo que queremos, vamos a trabajar de la mano y espero que ustedes me acompañen en este trabajo tan importante para mejorar la seguridad ciudadana. Coronel, hay una preocupación grande en el departamento, es la insistente muerte de mujeres, que es lo que llaman femenicidio, se ha muy arraigado en el Valle del Cauca. Bueno, la Policía Nacional el año pasado instauró una nueva estrategia, que es la protección a la mujer, género y familia. Es una prioridad. Se creó y está de segunda en prioridad de la Policía Nacional. En esto estaremos implementando esta estrategia. Será una prioridad, sobre todo en las investigaciones y en la prevención para la Policía Nacional, porque la mujer representa los valores, representa la honestidad y transparencia aquí en el ser humano. Vigamos con la noticia que tiene que ver con las posesiones de los diferentes alcaldes, gobernadores, concejales, por supuesto, y diputados en nuestra región. Bueno, mañana se estará realizando las posesiones, este primero de enero, algunas porque hay otros mandatarios como el de UGA, que todavía no puede posesionarse. Pues precisamente estas posesiones de los alcaldes en el país, en la ciudad de Cartago, el próximo mandatario, Carlos Andrés Londoño, ha invitado a toda la comunidad cartagüeña que lo acompañen en su ceremonia de posesión y la proclamación del Gabinete de Gobierno y las respectivas posesiones, que tendrá lugar en las instalaciones de la Alcaldía Municipal a partir de las 4 de la tarde. La misa será a las 2, la cual se llevará a cabo en la Iglesia La Catedral, misa oficiada por el Obispo Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez. Para las 7 de la noche se cumplirá la instalación del Consejo Municipal de Cartago para el periodo constitucional 2016-2019, cuyo presidente comenzará en esa presidencia el Honorable Concejal Carlos Eduardo Marín, del partido de la U. Vamos a hacer la pausa breve de Comerciales Televidentes. Ya regresamos con más información aquí en CNC Noticias Central.